No sé si lo llegáis a ver bien, pero aquí hay un crucifijo en medio del bosque. Las abejas han hecho un panal. Esto me ha hecho reflexionar en la forma en la que tratamos a los demás y nos acercamos a según qué cosas. Cuando nos acercamos a la gente de forma agresiva, si yo me acercara ahora a este panal de forma agresiva, yo recibiría una reacción negativa, recibiría daño. Sin embargo, cuando uno se acerca a las cosas buscando el bien, buscando las cosas positivas, obtienes algo dulce. En este crucifijo hay miel, en todos los sentidos. Aparte de miel física, como veis, hay otro tipo de mensaje. Cuando uno se acerca a la Biblia para atacarla, no vas a conseguir nada. Pero cuando uno se acerca a la Biblia para realmente aprender qué es lo que hay ahí dentro, es en ese momento cuando te das cuenta de que hay un mensaje dulce. Así que, al igual que en la vida, la Biblia y todas las cosas, yo te pido que te acerques a los demás, a las cosas, a los mensajes, con cariño, con cuidado y con atención, obtendrás un buen beneficio. ¡Gracias! Gracias. Gracias.